Y ya estamos en comunicación con Marcos Novaro, analista político. Hola Marcos, Sergio Rosso te saluda. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien. Gracias por la comunicación. No, por favor, un gusto. Marcos, queríamos charlar con vos para que nos ayudes a entender un poco, bueno, ¿qué análisis haces del contundente triunfo de Javier Milei del Domingo? Bueno, me parece que hace ya largo tiempo que hay una amplia mayoría opositora en la Argentina que tardó en rodear a Milei, pero bueno, me parece que finalmente se decantó a favor de él en alguna medida a disgusto, digamos, o renuente a apoyar a un candidato que no tenía nada de convencer, pero yo creo que pesó más la preferencia opositora que cualquier argumento, digamos, ¿no? Cualquier esfuerzo de campaña que trataba de hacer masa y el oficialismo fue insuficiente frente a ese techo que le imponía el rechazo a la gestión, ¿no? Me parece que eso explica que en gran medida, digamos, las encuestas no es que no predijeran el triunfo de Milei, pero no imaginaron que fuera tan amplio, porque casi todos los indecisos, mucha de la gente que decía que no sabía siquiera si iba a ir a votar y demás, se decidieron a último momento, ¿no? Un poco a disgusto, pero se decidieron para ratificar a que el oficialismo se fuera del poder, ¿no? Claramente, comparto mucho lo que decís, digo, había allí un grupo de analistas, de asesores políticos que, o en la encuesta, en la gente que decían, bueno, no me gusta mucho, pero lo voy a votar igual. ¿Crees que la campaña del miedo claramente no funcionó y fue un castigo a la gestión económica fue determinante del actual gobierno? Sí, sí, diría solamente, bueno, que en realidad, bueno, una parte de la campaña de miedo, o sea, yo creo que el oficialismo y más en particular, más votos no podían sacar, digamos, sacaron votos hasta de las piedras, digamos, ¿no? La verdad que hicieron un esfuerzo enorme que vamos a pagar todos, porque lo hicieron con una enorme cantidad de recursos, que va a pagar con mucho tiempo, con mucho tiempo, digamos, ¿no? Aumentos de gastos, impuestos, cosas ridículas, insostenibles, ¿no? Por eso se dice que ha sido la campaña más cara del mundo, digamos, ¿no? Para conseguir perforar el techo, y el techo era un poco lo que el gobierno había sacado a la primera vuelta, digamos, ese es el 36, 37%. En alguna manera lograron perforar el techo, llegaba a 44, este gobierno, con esta composición, con este candidato, la verdad que es mucho más de lo que podrían haber soñado, el asunto es que, bueno, no les alcanzó, digamos, ¿no? Era difícil que les alcanzara, tal vez, digamos, sí, la campaña del miedo no era suficiente, digamos, tal vez Massa podría haber sido más audaz en diferenciarse del kirchnerismo, ¿no? Porque cuando lo consultaban, porque en qué consistían sus diferencias con Cristina, la verdad es que nunca estaba claro, le preguntaban por el juicio a la corte y no quería contestar nada. Entonces, si él hubiera, además de campaña del miedo, además de enorme cantidad de recursos, de plan platita y todo, hubiera sido un poquito más atrevido en explicar, digamos, por qué él decía que no era la continuidad del kirchnerismo, tal vez hubiera tenido un poco más. Pero era difícil que fuera verosímil, ¿no? Cualquier cosa que dijera también probablemente hizo bien, porque hubiera generado más despelote en la interna peronista y no sé si hubiera convencido a más gente, ¿no? Estamos hablando con Marcos Novaro, analista político. ¿Qué imaginás en términos políticos hacia adelante? Nos contabas hace un rato, bueno, cómo está hoy la Argentina en términos económicos. Evidentemente van a venir medidas extremas, no sabemos cuáles, pero todo el mundo habla de que no va a haber gradualismo. Digamos, ¿qué Argentina imaginás en términos políticos? Bueno, creo que, a ver, mi ley ahora tiene que gobernar y tiene que para eso formar una mayoría legislativa, o algo parecido a una mayoría legislativa que le permita, digamos, aprobar sus primeros proyectos. Entre esos proyectos hay varias cosas que son difíciles de hacer pasar, ¿no? Primero un nuevo presupuesto, que la verdad es que hay que ver cómo lo diseñan, pero ahí van a tener mucha resistencia de gobernadores si quieren hacer recortes que afecten a las provincias. Se han anunciado recortes de obra pública, digamos, pero la obra pública se hace en el territorio, digamos, y los gobernadores en gran medida viven de la obra pública. A veces con malas artes, a veces desvian fondos, todo lo que quieran, pero bueno, eso va a haber que negociarlo con las provincias y si lo quieren suprimir de golpe. Yo no sé si eso... Lo otro proyecto que va a ser muy difícil de consensuar es la ley de emergencia, digamos, ¿no? O sea, hay un paquete de iniciativas que mi ley dice que va a tomar sobre privatizaciones, ajustes, cambios, que seguramente él va a tratar de meterlos en una ley marco para después no tener que ir al Congreso en cada decisión que tome, digamos, ¿no? O sea, que le habiliten cierta discrecionalidad por la emergencia. Lo mismo que hicieron Menem, después lo hizo Kirchner, lo han hecho todos, digamos. No, ahora eso... Hay que ver, digamos, ¿no? Cómo lo negocian. Yo creo que mi ley necesita el apoyo, obviamente, de muchos más que los que tiene, digamos, ¿no? O sea, no le alcanza con Macri y Bullrich. Necesita al resto de Juntos por el Cambio y necesita sectores peronistas. Por eso está ofreciéndole cargos a algunos peronistas que podrían, tal vez, trabajar para atraerle gobernadores y legisladores. Y ha dejado de maltratar a los moderados de Juntos por el Cambio. Que yo no sé, digamos, qué grado de cohesión van a conservar, pero es interesante que la mesa de gobernadores se va a reunir mañana y piensa pedirle una entrevista a mi ley, digamos. Bueno, los gobernadores de Juntos por el Cambio quieren conservar la cohesión y quieren ser ellos los interlocutores de mi ley. Un poco por lo que comentaba recién sobre obra pública, presupuesto. O sea, esa gente necesita cerrar las cuentas. Y Mazo se las deja todos en rojo, digamos. No, Mazo ha generado un rojo en todas las provincias que es imposible de administrar, ¿no? Bien. Estamos hablando con Marcos Novaro, analista político. Te hago las dos finales. Digo, hablando de la oposición, Juntos por el Cambio está bastante, al menos es mi opinión, bastante detonado. Y el peronismo, indefectiblemente, debería entrar a boxes, digo, y rearmarse también porque hay una interna feroz ahí. Digo, ¿cómo ves ese escenario de cara al futuro? Y es complicado predecir sobre eso, digamos. Yo no sabría decirte. Es cierto lo que vos decís, digamos. Juntos por el Cambio está detonado, digamos. Es un hormiguero pateado y no se ve muy bien. Salvo Carrió, nadie lo ha dado por muerto, digamos. Exactamente. Carrió lo ha dado por muerto junto por el Cambio, pero bueno, Carrió no es la expresión de la coalición cívica. Los dirigentes de la coalición cívica que son legisladores y que tratan de tener algún futuro, toda esa gente está callada. Sí. Los radicales también, porque los radicales que quisieran romper, que alejarse de Macri, que son Morales, Lustó y esa gente, que salieron perdiendo, digamos. Totalmente. Ellos apoyaron a Maza y perdieron. Bueno, ahora van a dejar la presidencia del partido, porque lo más probable es que el sector contrario, que es Cornejo, Valdés, los que tienen, digamos, más votos y territorio, Puyaro, también anda un poco por ahí, digamos, ¿no? Bueno, esa gente probablemente tome la presidencia de la UCR. Esa gente necesita mantener la mayoría en sus provincias, porque son gobernadores y si no, no pueden gobernar. Si rompen con el PRO, ¿con quién van a gobernar, digamos, no? Necesitan esta mesa de gobernadores y varios de ellos quieren ser presidentes y necesitan una base coalicional para poder competir. Entonces, yo no veo que esa gente quiera romper. Lo que pasa es que, bueno, ¿cómo van a convivir con los dos PRO que existen ahora? Digamos, no, ahora tenés dos PRO, un opositor, uno... Eso, yo creo que probablemente lo que veamos es durante un tiempo que se mantiene la ambigüedad. Nadie va a dar el paso que dio Carrió. A decir esto, yo ya no pertenezco a este grupo. Me parece que todos van a estar como en la zona ambigua, esperando a ver cómo se arma el gobierno y cuáles son las medidas de gobierno y qué éxito tienen. Porque tal vez, junto por el cambio, le resulta no demasiado complicado apoyar a mi ley, por lo menos alguna de las medidas. O por ahí a mi ley le va mal y tampoco está en tan tentador seguir adentro de su gobierno. Clarísimo, como siempre. Marcos, te hago la última. ¿Qué análisis haces de que la actual vicepresidenta se haya bajado del viaje a Roma? Bueno, me parece que se asustaron, ¿no? Después de la votación y encima de ese conato de lavarse las manos de NASA, yo creo que hubo ahí una señal de esto se desarma, digamos, ¿no? Esto termina en un colapso. Y afortunadamente se dieron cuenta que ya estaban tensando la cuerda demasiado, digamos, ¿no? O sea, la paciencia de la sociedad tiene un límite. Si estos tipos, uno renuncia, la otra se va de viaje y lo dejan a Alberto a cargo, eso no dura tres semanas, obvio que no dura tres semanas, digamos. Yo creo que lo que es increíble es que se han llegado a tal extremo para darse cuenta que hay límites, digamos, ¿no? Hay límites. Los argentinos podemos tolerar irresponsables consumados, tipos que son alevosamente unos ventajitas y fugueros que no respetan nada, pero hasta cierto punto, digamos. Hay cierto nivel de irresponsabilidad que no se va a tolerar. Por suerte, me parece que están un poquito más atentos y tal vez tratan de mantener a flote el barco las tres semanas que les quedan. Tienen que remarla porque, digamos, las chances también de que las cosas empeoren mucho en estas tres semanas existen, ¿no? O sea, nadie asegura que los precios no se van a descontrolar. Están desesperados ahora hablando con las empresas para que la corrida de los precios no sea demasiado alevosa. Pero bueno, todos admiten que los precios van a seguir subiendo, ¿no? O sea, cuánto no se sabe. Tremendo. Marcos, siempre es un placer hablar con vos. Te agradezco muchísimo, muchísimo la comunicación. Un gusto, chico. Que sigas bien. Vale. Gracias. Marcos Navarro, perdón, Marcos Novaro, analista político, pasó aquí en voto 2023.